Bajo supervisión de adultos. Arrancan las noticias. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros este miércoles 13 de marzo. Les saluda Fabricio Ceballos. Tenemos información importante para compartir con ustedes en breve. Entre lo más destacado tenemos. Ecuador se retirará de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El anuncio lo hizo hace poco el presidente Lenín Moreno, quien además informó que el monumento al expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, será retirado de la sede del organismo internacional. Estaferrismo y enriquecimiento ilícito son los delitos detectados en la investigación que se realizó a la reconstrucción de Manaví. Dos exfuncionarios estarían implicados. La posible existencia de artefactos que se usan para espionaje es investigada al interior de la Asamblea Nacional. Se busca a los responsables en este tema. Faltan 11 días para las elecciones. ¿Sabe usted dónde debe sufragar? En breve les contaremos cómo consultar su recinto electoral. Dos fallecidos dejó un deslizamiento de tierra en la vía perimetral. Las intensas lluvias continúan en Guayaquil. En las noticias del mundo, tres países de América Latina son señalados como lugares donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al informe anual del gobierno de Estados Unidos. En la información deportiva, en este momento, Liga de Quito se enfrenta al Flamengo de Brasil por la Copa Libertadores. Les mantendremos informados del resultado. Iniciamos con las noticias. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que se dé inicio con los trámites para desvincularse de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. El jefe de Estado manifestó que se mantiene el compromiso de crear una verdadera integración de Latinoamérica que beneficia a los pueblos. Además, ordenó que se retire la estatua de Néstor Kirchner, expresidente de Argentina. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de dos años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la práctica, las puertas de la organización se han cerrado. Ecuador puso mucho más de lo que tenía. Plata y persona, por ejemplo, entregó como sede un edificio de 40 millones de dólares en lugar de destinar tanto dinero, tanta plata a nuestros jubilados, a los niños, para su educación. Lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Se ha buscado por varios medios la solución a esta situación. Enviamos misiones de alto nivel a todos los países miembros para encontrar una salida. Los cancilleres se entrevistaron en diversos foros. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. Por todo ello, Ecuador ha concluido que no existen las condiciones para que UNASUR pueda volver a trabajar por el anhelo, la integración sudamericana. Hemos decidido suspender, a partir de hoy, la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. Como los legítimos dueños, hemos pedido también la reversión al Ecuador del edificio sede. Por supuesto, con absoluto respeto a los procedimientos en derecho aplicables al caso, como siempre hemos actuado. Procederemos, además, a retirar la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una playa de héroes y próceres que sí nos representa. Además, como todos conocen, mi intención es entregar ese edificio a la Universidad Indígena del Ecuador. En la Asamblea Nacional se investiga internamente la ubicación de artefactos que se usan para espionaje y determinar a los responsables. Según el legislador independiente, Eliseo Azuero, hace cinco meses se encontró en su despacho aparatos que registraban sus actividades. Por su parte, el vicepresidente Otto Sonen-Hosner se pronunció también sobre este tema. El audio grabado y difundido por redes sociales de una conversación entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior, María Paula Romo, se convirtió en la punta del iceberg que reforzó la idea en los propios asambleístas de verificar qué pasa con actos de espionaje que vulneran su privacidad. Bueno, hay varias hipótesis que se están investigando, entre ellas la posibilidad de uso de dispositivos con largo alcance, también la posibilidad de que se haya dejado cerca del escritorio de la presidenta de la Asamblea algún tipo de dispositivo que esté grabando de manera constante varios temas como este. El asambleísta independiente, Eliseo Azuero, confesó que hace cinco meses aproximadamente se hallaron en su oficina indicios de artefactos que registraban sus actividades. Me pusieron una cámara en un televisor. Yo regreso de territorio luego de 12 días y yo tengo contrato con una empresa que me hace un barrido electrónico para ver una vez semanal si es que han colocado algún objeto extraño. El informe que me mandan es de que existía dentro del televisor un objeto extraño que no era relacionado con la parte tecnológica del televisor. En una entrevista para una radio capitalina, el vicepresidente Otto Sonnenholzner expuso su preocupación sobre estos hechos que evidencian que existen intereses en generar caos. Bueno, las escuchas se han dado, ya las hemos visto, no sabemos quién las están haciendo, pero por eso eso se debe de judicializar. Por ahora me parece que como asamblea todos estamos de acuerdo en que tenemos que garantizar la estabilidad, la institucionalidad. Más allá del escándalo, asambleístas esperan que los organismos de investigación determinen a los responsables de estos actos de espionaje para que se impongan las sanciones establecidas conforme a la ley. Javier Ceballos, Telediario. Y actores políticos insisten en la necesidad de que el legislativo retome el tratamiento de temas de interés y deje de lado los escándalos. Ana Galarza y Daniel Mendoza estuvieron en los estudios de Ecuador TV y se refirieron a temas de la coyuntura nacional. El asambleísta Daniel Mendoza y la ex asambleísta Ana Galarza coincidieron en que es hora de dejar de lado los escándalos y comenzar a trabajar en leyes para beneficio de los ciudadanos. En entrevista en el programa Primera Impresión Galarza calificó como lamentable lo que sucede en la fusión legislativa luego de que se difundiera una grabación que involucra a su titular Elizabeth Cabezas y la ministra del Interior María Paula Romo. Para mi forma de ver no existe un tráfico de influencias es obviamente que en el liderazgo de una presidenta de la asamblea nacional ella tiene que hacer este tipo de coordinaciones entendamos también que parte del encargo de la ministra Romo también es la coordinación de la política y esto forma parte de las funciones de la ministra Romo. Además cuestionó la validez de las investigaciones contra el presidente Moreno por supuestas cuentas en paraísos fiscales y la presunta compra de un apartamento en España y apuntó hacia el legislador de la revolución ciudadana Ronnie Aliaga. Era el alterno de la ex asambleísta Sofía Espín también trabajó con alguien que se encuentra privado de su libertad que es también el ex vicepresidente Jorge Gladwell. El señor legislador alcanza una categoría dentro de esta organización urbana llamada Los Latin Kings reconocida internacionalmente como King Rip. Por su parte el asambleísta de Alianza País por Manaví Daniel Mendoza se mostró preocupado por lo que considera que es una agenda de desestabilización que dice se repite desde hace algunos meses y es impulsada por Aliaga. Es penoso ver como un asambleísta que hay que averiguar exactamente de dónde viene qué es lo que ha hecho y las razones que oculta para presentar lo que presentó busca de manera realmente ilógica plantear un cambio del orden del día para llamar al presidente de la república al jefe del estado a la asamblea nacional y respetando todo el debido proceso. No obstante se mostró abierto a que se investiguen actos dudosos. Pero no nos podemos prestar para caer en la agenda de desestabilización que ya por algunos meses estos sectores políticos están buscando implementar en el país. Su llamado fue también a que los ecuatorianos se unan en contra de esa agenda. Néstor Aguilera Telediario. Y a partir de este miércoles la asamblea nacional es sede del cuarto encuentro de la red de parlamento abierto de Parlaméricas. En este espacio se congregan representantes de congresos de 27 países del mundo y se discuten mecanismos de lucha contra la corrupción. Desde el momento en que todo se transparenta y se trabaja el parlamento abierto es una parte de toda la idea de un gobierno abierto que se tiene que tener en todos los poderes del Estado donde los actos de gobierno deben ser públicos. Los parlamentos ¿qué hacen? ¿qué discuten? ¿qué intereses les mueve? ¿qué leyes promueven? ¿para quiénes? ¿a quiénes van a beneficiar con esas leyes? ¿con quiénes hablan? ¿quiénes hacen lobby? Todo eso tiene que estar muy público y la apertura legislativa tiene que hacerse necesariamente con participación de las organizaciones de la sociedad civil. Revisamos más temas. La Contraloría General del Estado observó el uso de los aviones presidenciales entre los años 2012 y 2017. Determinó que se realizaron 261 vuelos en los cuales no siempre se cumplió con la información de pasajeros y pesos de carga. Según el documento entre los destinos se encuentran varios paraísos fiscales. En los aviones Legacy 600 y Falcon 7X destinados al uso del expresidente de la República Rafael Correa entre el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017 se realizaron 261 vuelos internacionales. Según el estudio que realizó la Contraloría General del Estado se identificaron varias inconsistencias. En el 29% de los casos las aeronaves fueron utilizadas por el presidente de la República y el 71% por otras autoridades de gobierno. Según la Contraloría se desvirtuó la naturaleza de los aviones presidenciales. Además se realizaron desplazamientos internacionales sin autorización de la presidencia de la República 33 en los aviones presidenciales 22 en aviones de TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador los mismos que costaron al Estado 9.649.761 dólares sin que se detalle si se cumplieron actividades oficiales. Otra irregularidad considerada por la Contraloría es que en estos vuelos tampoco se detalló la información de identidad y cargo de los pasajeros ni del peso de equipaje o carga. En el informe se contabilizan 24 desplazamientos con los aviones presidenciales Legacy y Falco a países considerados paraísos fiscales por el servicio de rentas internas los cuales no tenían autorización ni se estableció el objetivo del viaje de igual manera que en otros viajes no se cuenta con el manifiesto de pasajeros ni con los registros de los pesos exactos del equipaje o carga. A esta se suman otras observaciones referentes a traslados de autoridades y comitivas extranjeras e incluso un vuelo ida y vuelta a Río de Janeiro sin pasajeros y que costó al Estado casi 33 mil dólares. Sofía Montoya Telediario Un nuevo proceso penal enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel por presunto peculado en la concesión del campo petrolero Zingue. El juez Iván Zaquizela dictó prisión preventiva en su contra y del ex ministro de hidrocarburos Carlos Pareja Llanuzeli ambos detenidos otras ocho personas también fueron procesadas. 53 elementos de convicción presentó la fiscal Ruth Palacios para el inicio de la instrucción fiscal por peculado en el caso de la adjudicación del pozo petrolero Zingue localizado en la Amazonía ecuatoriana. El perjuicio al Estado sería de aproximadamente 28 millones de dólares. Bueno, tenemos una pericia que está dentro del proceso pero estos 28 millones a los que hace relación no tienen pies ni cabeza. El juez Iván Zaquizela aceptó la prisión preventiva en contra del expresidente Jorge Glass y Carlos Pareja Llanuzeli ambos detenidos en la cárcel de la Atacung en donde cumplen sentencias por otros delitos. Absurdo dictar una medida sabiendo que ya están guardando prisión dentro de recintos penitenciarios con sentencias altas. En contra de las ocho personas restantes entre ellos el ex ministro de recursos naturales no renovables Wilson Pastor la fiscalía pidió la prohibición de salida del país y de enajenar bienes así como la retención de sus cuentas y la presentación periódica ante la autoridad. Diligencia fue solicitada dentro de la investigación con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría en agosto de 2017 en la que determinó un perjuicio al estado de 5 millones de dólares en la negociación de la producción de crudo en el campo Zingue. Entre las irregularidades que fueron expuestas por Palacios señala que se inobservó que el consorcio DGC único ofertante del pozo petrolero no cumplió con los requisitos pues las reservas proyectadas eran superiores a las que contaba el pozo. Estudios técnicos señalaron que existía una producción de más de 4 millones de barriles es decir que no se tomó en cuenta el 100% de la reserva sino al 80%. El delito de peculado planteado en la instrucción fiscal que durará 90 días está basado en el artículo 257 del código penal anterior Valeria Villarroel Telediario y por unanimidad el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó el informe sobre la investigación al proceso de reconstrucción de la provincia de Manaví y en el cual se establece el cometimiento de presuntos delitos como testaferrismo y enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios encargados de las contrataciones. A un mes de cumplirse tres años del terremoto de 7.8 grados que destruyó Manaví en 2016 muchas de las obras calificadas como prioritarias en el proceso de reconstrucción nunca se cristalizaron. ¿Cómo puede ser posible que se haya invertido tantos miles de millones y en los cantones manavitas no hay ni agua potable no hay alcantarillado? Por eso la Secretaría Técnica Anticorrupción investigó los seis decretos de emergencia y las cinco renovaciones expedidas para atender la catástrofe y allí se habrían encontrado con el cometimiento de presuntos delitos como peculado de estaferrismo enriquecimiento ilícito defraudación fiscal y tráfico de influencias. Se evidenciaron grandes cantidades monetarias que fueron asignadas para obras que sobrepasan costos reales en relación a otras construcciones de la misma naturaleza. En el documento además se señalan responsables entre los cuales se menciona al exsecretario técnico encargado de la reconstrucción Carlos Bernal y la exsecretaria de gestión de riesgos Susana Dueñas. Se presume que el señor Carlos Andrés Bernal Alvarado prevaliéndose de sus facultades como secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manaví benefició a terceros siendo esto su esposa cuñado y madre con su compañía Construidroca. La aprobación en el Consejo Transitorio además establece el inicio de acciones motivo por el cual el documento será enviado a la Fiscalía General. Que las autoridades encargadas de continuar esta investigación e iniciar los juicios correspondientes los inicien y terminen pronto el país reclama señores jueces señores fiscales. No se especificó la fecha pero será el propio presidente del organismo Julio César Trujillo quien acuda a entregar el informe a Leilano Sele Diario. Revisamos más temas el canciller José Valencia confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró el expediente de solicitud de medidas cautelares que solicitó la defensa de Julian Assange ante la implementación del protocolo de convivencia que estableció el gobierno en la Embajada de Ecuador en Londres donde el fundador de Wikileaks permanece asilado hace algunos años. En definitiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha encontrado ninguna razón para creer que los derechos de la señora Assange las garantías que le ha dado el ecuatoriano como asilado se cumplen y se cumplen adecuadamente. Por supuesto que nos incomoda muchísimo esta situación nos parece increíble que una persona como señora Assange que ha sido precautelada cuidada por el Estado ecuatoriano durante ya casi siete años sin embargo cuestione esta especial atención que recibe el Estado ecuatoriano los aportes los recursos que se llevan para adecuadamente garantizar su asilo y no siga presentando estos planteamientos que no vienen al caso y son desechados por instancias ya no solamente nacionales sino internacionales ¿El protocolo se mantiene entonces? Por supuesto el protocolo es enteramente válido también eso estaba siendo cuestionado y ahora se ratifica que es vigente y que el Estado ecuatoriano actúa y actuará siempre conforme a la ley varios asambleístas consideran que es una prioridad que el Frente Económico comparezca para que expliquen y socialicen los acuerdos y sobre todo las exigencias de los organismos multilaterales de crédito hacia el Estado ecuatoriano para comprometer su apoyo financiero en 10 mil 279 millones de dólares al menos los asambleístas entrevistados coinciden en decir que la Asamblea Nacional no tiene atribuciones para aprobar o desaprobar los acuerdos que el gobierno nacional concretó con los siete organismos multilaterales de crédito que comprometieron su apoyo financiero a Ecuador en el orden de los 10 mil 279 millones de dólares dicen que debe ser inmediata la presencia del Frente Económico con el ministro Martínez a la cabeza para que detalle los condicionamientos establecidos por los organismos crediticios al Estado ecuatoriano especialmente el Fondo Monetario Internacional para cumplir con ese apoyo tenemos la necesidad tenemos nosotros y tienen la obligación las autoridades de economía de entregar a la Asamblea Nacional para saber el acuerdo en que se firmó y si va a perjudicar o no a la gente más común porque eso va a perjudicar obligatoriamente a los más otros prefieren no adelantarse a escenarios contrarios a la satisfacción generalizada antes de levantar un esquema especulativo yo preferiría que en aras de la transparencia se dé una explicación de cuáles son los términos de las negociaciones con los multilaterales la Asamblea ya conocía que el gobierno iba a estar buscando fondos el vicepresidente Sonnen Holzner se refirió al tema dijo que este respaldo de las entidades financieras internacionales solo evidencian una cosa finalmente salir de un esquema de financiamiento totalmente indeseable costoso eso es el costo de la tarea mal hecha por muchos años de la falta de disciplina fiscal hoy el Ecuador está hablando de temas que muchos no se atrevieron que es justamente disminuir el tamaño del estado controlar el gasto público dirigentes empresariales también piden detalles de lo acordado con los crediticios están a la espera de respuestas Javier Ceballos Telediario y autoridades del gobierno y un analista económico aseguraron que los acuerdos comerciales y las políticas financieras aplicadas por Ecuador en los dos últimos años permitieron que los organismos multilaterales consideren al país para futuras negociaciones Ecuador busca cambiar su perspectiva en el panorama internacional con miras a lograr nuevos acuerdos comerciales que le permitan estrechar lazos con la comunidad financiera internacional el que está ordenado el que está disciplinado ¿a dónde va? a los mecanismos formales y normales a los que el Ecuador dejó de acudir porque nos sumieron en un desorden financiero sin embargo para poder cumplir con los compromisos se requiere de una disciplina fiscal que entendamos que la caja tiene que cuadrar que las finanzas públicas no se pueden diferenciar demasiado de la administración normal de un hogar de un negocio tanto entra tanto sale por Dios porque hay gente que se niega a comprender aquello que cree que podemos vivir eternamente al fío al chulco se acabó el chulco Ecuador estará abierto a futuras negociaciones siempre y cuando sean favorables para la economía del país yo no le voy a cerrar las puertas a una institución que me ofrece condiciones favorables para el país sería yo un irresponsable sería el gobierno del presidente Moreno un gobierno irresponsable no lo es por ello busca todas las alternativas de financiamiento en mejores condiciones que estén disponibles para el Ecuador para el analista económico Fidel Márquez la situación es favorable el país necesitaba ante todo llegar a ese acuerdo para resolver la crisis de liquidez que estaba teniendo entonces si no se resolvió el problema de liquidez y el acuerdo con el fondo nos va a resolver el problema vamos a permitir que la economía empiece a moverse no a los ritmos que se quiere pero si va a comenzar a moverse a los acuerdos comerciales recientemente alcanzados el ministro de finanzas Richard Martínez anunció que en París se presentó la solicitud formal de adhesión al centro de desarrollo de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OSD lo que fortalece el plan de prosperidad ecuatoriano estamos optimistas de que el Ecuador va a poder ser parte de este centro de desarrollo que nos va a permitir colaborar compartir información y sobre todo cambiar la imagen del país en el mundo a través de políticas públicas eficientes en favor de todos los ecuatorianos El Foro Económico Mundial WEF escogió al ministro de finanzas ecuatoriano para ser parte de la comunidad Young Global Leaders 2019 convirtiéndose en uno de los representantes latinoamericanos en un selecto grupo donde hay figuras destacadas como el fundador de Facebook Mark Zuckerberg el fundador de Alibaba Jack Ma y la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern Mariuxi Buenaño Telediario cuando faltan 11 días para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿sabe usted su lugar de votación y si es integrante de una junta receptora del voto? en la siguiente nota le contamos cuáles son los medios para consultar esta información a través de cinco medios usted puede conocer su lugar de votación la provincia el cantón el recinto la dirección y el número de la junta receptora del voto a la que debe acudir el primero en la parte inferior de las facturas de los supermercados usted podrá revisar su lugar de votación el segundo marcando desde su celular o teléfono convencional el número 150 el usuario deberá digitar su número de cédula y escuchará los datos podrá repetir la información o consultar el lugar de votación de otros electores las consultas estarán habilitadas hasta las 17 horas del domingo 24 de marzo usted puede también descargar en su celular con sistema Android o iOS la aplicación del Consejo Nacional Electoral y marcar los 10 dígitos del documento de identidad y conocerá si integra o no una de las 40.276 juntas receptoras del voto en el país para el cuarto mecanismo de consulta usted necesita un computador con conexión de internet deberá ingresar a www.cne.gov.ec dar clic en el banner elecciones seccionales 2019 buscar el botón consulta tu lugar de votación llenar los campos de número de cédula sus nombres y apellidos e indicar que no es un robot también usted puede acudir a las mesas de información que el organismo electoral ha instalado en sitios estratégicos de las 24 provincias la atención será hasta el día de los comicios recuerde que los únicos requisitos para sufragar son su cédula de identidad o pasaporte no importa si están caducados Valeria Villarroel telediario Francisco Huerta subdirector de Diario Expreso se mostró partidario de un voto responsable y meditado por delante de un voto nulo esta mañana en el programa primera impresión afirmó que así representarán una votación importante no tendrían un peso de elección a mí no me gustan los votos nulos me parece que la democracia nos da mecanismos para expresarnos en una medida o en otra a favor o en contra pero no en esta ambigüedad de lo nulo que puede ser sumamente peligrosa en cuanto a los resultados que genere yo creo en la participación pero la participación social no es un organismo en el gobierno porque entonces esa es la participación que el gobierno manipularía la cuestión es la voluntad ciudadana de entrar e intervenir y ahora vamos a una elección donde poco se conoce de los aspirantes a manejarlo pero hagamos el esfuerzo de seleccionarlos entre la gente que está propuesta y creo que no habrá ninguna dificultad en tener un consejo de participación ciudadana y control social de las mínimas características requeridas y el candidato al consejo de participación ciudadana y control social Hernán Ulloa presentó este miércoles en las oficinas de la corte constitucional en Guayaquil un recurso de amicus curiae para evitar que se concrete la solicitud de tres magistrados en Quito para suspender las elecciones de este organismo pues según afirmaron el CNE no cumplió con varias disposiciones constitucionales como la difusión de los programas de los aspirantes Ulloa rechazó la solicitud pues afirmó que tiene fines políticos porque no es posible que en estos momentos cuando faltan apenas unos 13 días para que se desarrolle el proceso electoral vengan algunas personas a querer boicotear este proceso y suspenderlo después de que ha existido un millonario gasto lo que pretenden es que la gente se quede en la absoluta ignorancia y desconocimiento y vayan simplemente a votar nulo porque no conocen bueno una de las faltas que tiene el consejo es haber es haber no haber promovido el proceso electoral en la forma adecuada sin embargo hemos visto a pesar de esta dificultad hemos observado como los cambios estadísticos ha mejorado el grado de conocimiento la unidad judicial de medidas de protección y desestimaciones resolvió disponer al consejo nacional electoral que suspenda la realización de la consulta popular en el cantón jirón en la provincia de azuay con respecto a la explotación minera en quimsacocha esto tras aceptar un pedido de medidas cautelares interpuesto por los sectores promineros se trata de una solicitud de medidas cautelares interpuesta por el colectivo prominero denominado unidos por el desarrollo de girón y es la unidad judicial de medidas de protección y desestimaciones con sede en quito la que dio trámite alegando un riesgo de violación a la seguridad jurídica emitió una resolución que dispone al consejo nacional electoral suspender la consulta popular en jimsacocha nunca fuimos notificados para la audiencia y peor no hemos sido notificados con esta supuesta sentencia que acaba de dar la consulta se da porque se da el consejo nacional es la suprema autoridad en este momento y no podrá un juez parar aquella decisión que está infirme por el organismo electoral la suspensión debería según la resolución judicial aplicarse hasta que la corte constitucional revise las causas acumuladas en torno a la explotación minera en quimsacocha loma larga es un pataleo de ahogados que no saben qué hacer esto mientras Alberto Acosta también opositor a la minería afirma que el proyecto minero loma larga no dejará beneficios al país desde una perspectiva económica el proyecto no es rentable para el país es nocivo para el país para las comunidades y es un gran negocio para las empresas y para sus intermediarios desde la empresa minera IND Metals por el contrario se afirma que habrán cientos de empleos en la fase de construcción se plantea tener al menos mil quinientos hombres trabajando el estado según la minera recibiría 580 millones de dólares en beneficios económicos además de apoyo a las comunidades cercanas alrededor de 19 asociaciones están trabajando ahora en emprendimientos los beneficiarios son todo el número de familias de parroquias tenemos muy malos caminos nuestros productos se dañan a diario perdemos mucho dinero nosotros aquí esto tiene que cambiar Capizapata perfecto nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos es tiempo de progresar vota todo 12 20 61 Capizapata perfecto Paco alcalde todos quieren tener mi plan y como no quererlo desde que me cambié de plan nunca más volví a decirle a mi amiga me quedé sin minutos llámame tú con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por whatsapp y no me pierdo ni un meme un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de wifi en ningún lado el nuevo plan todos conectados de cnt viene con 2 gigas para navegar minutos a toda la comunidad cnt whatsapp libre y 200 megas de facebook por 7 dólares más impuestos el gobierno de todos autorización número 0347 CNE elecciones seccionales 2019 decisión en democracia este 24 de marzo en todo el país elegiremos alcaldes prefectos y vice prefectos concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales además a los 7 consejeros del consejo de participación ciudadana y control social en el cantón monte cristi provincia de manaví se instalarán 169 juntas electorales para que 56 mil 815 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 7 consejalías monte cristi tú eliges tú decides tú cuentas 24 de marzo elecciones seccionales ecuador 2019 CNE confianza y participación en democracia somos un país que participa con comunidades activas y organizadas con gente comprometida que escucha analiza decide somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena el consejo nacional electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019 no te pierdas decisión en democracia hoy 22 horas CNE confianza y participación en democracia hogares barrios y espacios públicos seguros con Paco Alcalde ciudad limpia bonita y ordenada con Paco Alcalde transporte respetuoso eficiente y con vías en buen estado con Paco Alcalde más turismo y más empleo Paco Alcalde Capi Zapata prefecto un nuevo asalto cobra otra víctima fatal los índices de desempleo la basura está en todas las esquinas entre todos y trabajando unidos podemos cambiar esta realidad para concejales distrito centro vota todo 12 izquierda democrática Paco Alcalde Capi Zapata prefecto vota todo 12 izquierda democrática 20 horas 33 minutos gracias por seguir en nuestra compañía la quinta edición del concurso premios verdes 2019 se presentó oficialmente iniciativa que busca reconocer a proyectos que cuidan el medio ambiente el premio para los ganadores será de 1,5 millones de dólares la conservación y rescate de los anfibios urbanos de Cuenca fue proyecto que el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad desarrolla desde 2014 gracias a que en ese año se obtuvo el primer lugar de premios verdes haciéndose acreedor de un financiamiento de 300 mil dólares nosotros actualmente estamos rescatando a la rana marsupial que inclusive hace dos semanas tuvo el reconocimiento a nivel internacional y se puso ya se bautizó con el nombre de la rana de Cuenca premios verdes reconoce las prácticas ambientales más innovadoras implementadas por los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país y sus empresas públicas este año se realiza su quinta edición que entregará 1.5 millones de dólares a los ganadores es que estaría dividido para seis ganadores según el rango de habitantes que tiene que es lo que da los grupos de participación en ese contexto lo que se va a premiar es que sean proyectos primero innovadores sostenibles participativos y a la vez que puedan ser replicables en otros gobiernos autónomos descentralizados los GATS municipales pueden postular sus proyectos desde este martes a través del portal web del banco de desarrollo del ecuador en 14 categorías durante tres meses posteriormente una comisión de expertos analizará las iniciativas la GIZ por su parte apoya también un experto internacional en cambio climático gestión ambiental y financiamiento climático hasta ahora 22 proyectos han obtenido financiamiento desde la primera edición de premios verdes en octubre de este año se conocerá los seis nuevos proyectos ganadores el vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo presente en el lanzamiento y recalcó la importancia de buscar financiamiento para iniciativas verdes tenemos que trabajar de la mano como lo decía Carlos Julio con diferentes organizaciones con los multilaterales con los gobiernos centrales ellos son hoy los que a través de nuestro banco de desarrollo tienen que presentarnos los proyectos que nos ayuden a apuntalar la sostenibilidad en el ecuador lo que se busca afirmó es que la sostenibilidad ambiental sea rentable y que la sociedad replique estas iniciativas por eso tenemos que a los chicos en los colegios como ya lo estamos haciendo por iniciativa del gobierno nacional educarnos hacerlos reencontrarse con el origen natural de nuestro país Luis Alfredo Zúñiga Telediario y precisamente para hablar de este evento hoy en Telediario Estelar nos acompaña Carlos Julio Jaramillo gerente del banco de desarrollo buenas noches señor gerente gracias por estar aquí en Telediario muy buenas noches Fabricio un saludo para todo el ecuador que nos ve y que nos escucha muchas gracias bueno hemos visto ya esta nota que nos ha puesto en contexto sobre esta quinta edición de la entrega del premio verde 2019 con qué finalidad nació la entrega de este reconocimiento es importantísimo saber que en esta su quinta edición hay una alineación total a los objetivos de desarrollo sostenibles que están estos efectivamente en el plan de gobierno en ese plan toda una vida que lo ha sabido implantar el señor presidente de la república nace de allá nace en sembrar ese concepto de responsabilidad medioambiental cuando hoy por hoy hablamos de cambio climático es importantísimo comenzar a dimensionar qué es lo que está pasando todos esos fenómenos con la naturaleza que de un momento al otro encontramos que nuestros abuelos que nuestros bisabuelos que nuestros padres nos dicen antes no ocurría el hecho de que podamos hablar que hoy por hoy por ejemplo en los océanos se están generando esas islas de desechos esas islas de basuras es gravísimo el hablar también que hay más vehículos que ciudadanos en ciertas ciudades el saber que esa contaminación no nos permite libremente a lo mejor salir a trotar en las calles por la orilla de un río el saber que se nos están contaminando nuestras fuentes hídricas y que a lo mejor estamos deforestando más de la cuenta nuestros nuestros páramos nuestros cerros eso efectivamente es la razón del por qué tenemos hoy por hoy que meter el hombro cada uno desde nuestras trincheras como banco de desarrollo señor presidente de la república ha sido claro en su disposición pasar de la B de banco a la D de desarrollo es así que arremangarnos y ponernos a trabajar a través de esta iniciativa importantísimo que lo que busca es crear conciencia medioambiental a través de qué de proyectos primero innovadores luego que sean sostenibles amigables con el medioambiente que tengan participación social ciudadana y que puedan replicarse eso es lo que buscamos en las iniciativas para quién estamos o está totalmente definido que esto sea para nuestros clientes para mancomunidades para prefecturas o gobiernos provinciales adicionalmente municipios o gobiernos autónomos municipales también para las juntas parroquiales rurales que se divide en tres grupos tenemos el grupo en donde están de 500 mil ciudadanos para arriba y las mancomunidades en ese contexto los gobiernos provinciales que estarían por dos premios luego tenemos una segunda categoría que se encuentran las ciudades hasta 500 mil habitantes y así mismo dos premios acá y la tercera categoría en donde están las ciudades que tienen hasta 20 mil habitantes y también las juntas parroquiales rurales las que estarían participando por cuánto por un millón y medio de dólares en proyectos que estén operativos un año al menos un año y que tengan ejes claros de acción en los que se estén trabajando con indicadores o bien sea en agua en aire en suelo en cambio climático también recursos genéticos especies ecosistemas paisajes educación ambiental desarrollo humano y social ciudades y comunidades sostenibles y patrimonio cultural son los ejes en los 14 ejes que si es que cumple uno de estos indicadores las iniciativas participan la idea de esto es que pueda replicarse y a la vez fomentar esa conciencia medioambiental ¿por qué concursar? ¿por qué un tema de un concurso? ¿por qué? ¿por qué es importante generar y estimular la ejecución de esos proyectos? justamente esa competencia sana entre los municipios nos hace muchas veces ser más creativos meternos más en el tema y poder ser más eficientes yo le doy una experiencia personal y me robo hay pocos segundos yo fui gerente en su momento de la empresa de agua potable y telecomunicaciones de la ciudad de Cuenca etapa y teníamos un momento crítico en donde era comenzar el plan diversión urgente de la tercera fase de los planes maestros ¿por qué? porque ya llegábamos a los límites de diseño y pensábamos de la manera más técnica que había que hacer ya las inversiones pero un momento vimos el problema de lejos y decimos ¿cuál es el inconveniente? que estamos llegando a los límites y ¿qué pasa si reducimos el consumo de agua? lo planteamos en un momento y nos pareció una muy buena idea decimos hagamos un concurso ¿con quiénes? con los más pequeñitos cojamos a los chicos de las escuelas y los colegios entremos con ellos en un concurso ¿en qué consistía el concurso? venía el Día Mundial del Agua como estamos ahora también próximos al 22 de marzo decimos perfecto hagámosles caminar y correr por el agua la institución educativa que más chicos pongan la meta independientemente en qué puesto llegue le vamos a dar una batería sanitaria totalmente renovada con todos los estándares de calidad y al que quede en segundo puesto ¿qué le damos? démosle un aura informática para que tenga todas las capacidades para tener esa educación ahí se estimulaba tuvimos una respuesta súper resistosa 14 mil chicos participando en cuatro ediciones pero el resultado más allá de eso ya midiendo como debe hacerlo una banca de desarrollo es ¿cuál fue el efecto luego de haber cerrado las cuatro ediciones? un 16% menos de consumo en la ciudad los planes de inversión podían dilatarse en el tiempo esa es la razón fundamental con este ejemplo que puede realmente darse cuenta de por qué el concursar una iniciativa lindísima tenemos adicionalmente un tema a resaltar que es la participación de las organizaciones internacionales es de resaltar la participación en este caso de la UNESCO como jurado que nos da realmente otro estatus sabemos que tenemos especialistas a nivel internacional que van a estar mirando estos proyectos y que tengan fuertemente ese componente social ese componente adicionalmente que necesitamos que sea ambiental y que este tipo de proyectos tengan ese aporte para mitigar el cambio climático ¿qué otro organismo está? la WWF o famoso foro mundial de la naturaleza muy conocido también a nivel internacional tenemos también la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que en siglas americanas es IUCN muy conocida la GIZ Comperación Internacional Alemana también está con nosotros de la mano para poder acompañar este proceso y la Corporación Andina de Fomento además del Banco de Desarrollo del Ecuador todos ellos se encargan de evaluar los proyectos que están participando para entregar el premio al ganador son el jurado calificador en ese contexto vemos todas las categorías y para octubre de este año 2019 tendremos el ganador ellos tendrían que con ese premio evidentemente presentar un proyecto adicional para poder hacer la inversión de ese millón y medio de dólares que se reparte entre los seis ganadores bueno pero parece que la iniciativa siempre tuvo una buena acogida porque desde el año que se lanzó los premios verde como tal participaban inicialmente 32 postulantes hasta el último año fueron cerca de 196 para ser puntuales así es ustedes ahora esperan que sean mucho más proyectos así es esperamos justamente superar los 100 participantes en este año en total ha habido 250 participantes de la primera a la cuarta edición ha habido 22 ganadores y 5 millones de dólares han sido entregados en premios en este concurso en ese contexto el año 2019 tiene un reto enorme también para el banco de desarrollo con la directriz clara de nuestro señor presidente de la república que es convertir a la banca de desarrollo en una banca de desarrollo verde con ese concepto medioambiental y entrar con mejores iniciativas para quienes tengan este tipo de proyectos que nos ayuden a aportar a mitigar el cambio climático y a poder heredar un país mejor para nuestros chicos hace pocos días llegamos con una muy buena noticia con el parque eólico Huascachaca que está ubicado o va a estar ubicado en la provincia de Loja que pretende este proyecto que lo está financiando el banco de desarrollo del Ecuador es la generación de 50 megavatios a través únicamente del viento en ese contexto es realmente un proceso enorme que se va a construir el parque eólico más grande del país invirtiendo 99 millones de dólares con aporte del banco de desarrollo para hacer este proyecto y mandando un mensaje al mundo más allá de que encontramos energías limpias el saber que podemos en ese sentido no complicar más nuestro medio ambiente en este país mega diverso como es el Ecuador que lo que debemos buscar es productividad conservación y desarrollo muy bien muchas gracias a Carlos Julio Jaramillo gerente del banco de desarrollo que nos ha ofrecido explicación mayor claridad sobre la entrega de los denominados premios verde 2019 que se entregará oficialmente en el mes de octubre octubre 2019 y en el cual deben participar sobre todos los gobiernos autónomos descentralizados de nuestro país vamos a hacer una pausa regresamos en breve con más noticias sigan con nosotros decisión en democracia este 24 de marzo en todo el país elegiremos alcaldes prefectos y viceprefectos concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales además a los siete consejeros del consejo de participación ciudadana y control social en el cantón yahuachi provincia de guaya se instalarán 136 juntas electorales para que 46 mil 350 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y siete consejalías yahuachi tú eliges tú decides tú cuentas 24 de marzo elecciones seccionales ecuador 2019 cne confianza y participación en democracia este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del consejo de participación ciudadana y control social cuál es su trayectoria phd en ciencias sociológicas investigador en gestión gubernamental participación ciudadana política pública desarrollo comunitario cuál es su propuesta prácticas ancestrales de participación pedurías cilia vacía rendición de cuentas anticorrupción claro que podemos hablemos si carlos escudero es tu voz vota por él este 24 de marzo y hasta escuchar somos un país que participa con comunidades activas y organizadas con gente comprometida que escucha analiza decide somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena el consejo nacional electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019 no te pierdas decisión en democracia hoy 22 horas CNE confianza y participación en democracia decisión en democracia este 24 de marzo en todo el país elegiremos alcaldes prefectos y vice prefectos concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales además a los 7 consejeros del consejo de participación ciudadana y control social en el cantón Flavio Alfaro provincia de Manaví se instalarán 86 juntas electorales para que 25 mil 187 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 consejalías Flavio Alfaro tú eliges tú decides tú cuentas 24 de marzo elecciones seccionales Ecuador 2019 CNE confianza y participación en democracia yo voy a votar por un prefecto que venga y nos escuche siempre Capi Zapata prefecto nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos es tiempo de progresar vota todo 12 20 61 Capi Zapata prefecto Paco Alcalde entre todos y trabajando unidos podemos cambiar esta realidad para concejales rurales vota todo 12 Izquierda Democrática Paco Alcalde Capi Zapata prefecto vota todo 12 Izquierda Democrática 20 horas 48 minutos revisamos más noticias las lluvias que se presentaron la noche del martes y esta mañana en Guayaquil provocaron un deslizamiento de tierra en la vía perimetral el derrumbe dejó dos muertos Pasado el mediodía de este miércoles una parte del cerro El Jordán en el kilómetro 22 de la vía perimetral se derrumbó producto de las constantes lluvias invernales la tierra bloqueó parte de la vía hubo un deslizamiento de tierra por causa de la lluvia lo mismo pues que arrastró una pequeña covacha que tenía unos recicladores y esos pues fueron pues este sepultados por la misma desgraciadamente este tipo de cosas se dan por la inclemencia del tiempo el agua es un tema muy poderoso y hace unas filtraciones en este tipo de de cerros que hacen que se deslicen Este sector que estamos viendo aquí es una arcilla y con la lluvia esta se hace expansiva y se producen los deslizamientos lamentablemente esa choza esa cabaña que habían hecho abajo estaba en el sector de deslizamiento y es lo que se ha producido el tema Personal del Cuerpo de Bomberos Autoridad de Tránsito Municipal y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil acudieron al sitio para cerrar un carril de la vía perimetral y derivar unidades para recoger la tierra y cortar árboles que podrían seguir cayendo por las lluvias a los moradores del sector les preocupa que más eventos como este continúen Claro, esto es muy peligroso o sea, para los carros no tanto por lo que la gente que camina por las veredas ya pues entonces mire hay muchos árboles y esos árboles están pesados Ahorita ya están aquí los técnicos de obras públicas municipales preventivamente están haciendo una plataforma para que si se produce otro realizamiento haya amortiguamiento y no afecte la vía pero ya también están viniendo ingenieros expertos de obras públicas municipales para darle soluciones definitivas a estos casos que se están presentando con esta lluvia pasadas las 16 horas nos veremos mañana muy temprano 6 de la mañana con más noticias y entrevistas para ustedes Feliz noche a todos que se están presentando en la próxima de la mañana que se están presentando en la próxima que se están presentando